Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes de empezar quería pediros disculpas porque hemos estado dos o tres días sin subir vídeo y cosa que no hemos hecho creo que en el casi ya un año que llevamos en YouTube. Pero esta vez necesitaba el descanso y además Grillo estaba aliado con su PC nuevo, instalando las piezas y demás, pero bueno, que ya a partir de hoy seguiremos como siempre en el canal. Dicho esto, hoy tenía ganas de hacer un top de Pokémon que hacía ya bastante tiempo que no realizaba y esta vez escuchando canciones de Pokémon por YouTube encontré una canción brutal de la película de Latios y Latias, por lo que se me ocurrió hacer un top de mis cinco películas favoritas de Pokémon. La verdad es decir que las películas de Pokémon quitando alguna que otra me han gustado la mayoría, algunas más, otras menos, pero casi todas tienen mi aprobado. Me gustaría llegar a la meta de 2000 likes en este vídeo para subir más top de Pokémon, así que ya sabéis, dejar un buen likeazo. Bueno, en el título estaréis viendo top 5 películas de Pokémon o algo así, pero antes de empezar diré del top 10 al top 6, en modo de mención honorífica, pero sin entrar en detalles, sin más que añadir, comenzamos. En el top número 10 tenemos a la película número 12, Arceus y la joya de la vida. En el número 9 tenemos a la película número 18, Hoopa y un duelo histórico. En el número 8 la película 3, El hechizo de los Snow. En el número 7 tenemos a la película 9, Pokémon Ranger y el templo del mar. Y por último en el número 6 está la película de Lucario y el misterio de Mew, película número 8. Si no habéis visto alguna de estas cinco películas son bastante recomendables, sobre todo la de Lucario y Mew que ha estado a punto de entrar en el top 5, la verdad. Y bueno, nombradas estas primeras películas vamos con el top 5 de mis películas favoritas de Pokémon, que obviamente son todas recomendables de ver si no habéis visto alguna. Bueno chicos, empezamos con el top 5 en el cual tenemos a la película número 4, Pokémon Forever o Celebi la voz del bosque, la cual tiene a Suicune y al propio Celebi como protagonistas. Voy a intentar explicar todas las películas así por encima, por si no la habéis visto, para evitar spoilers. Esta película fue lanzada en 2001 y trata sobre un intento de caza y captura de Celebi por parte de un cazador Pokémon, y así sus amigos y además un acompañante muy especial llegado desde el pasado, gracias al poder de Celebi de viajar en el tiempo, tendrán que defender a Celebi de esta amenaza. Además he de añadir que la escena en la que aparece Suicune es realmente bonita y bueno, la película en sí tiene bastante buena trama y unos combates bastante épicos, por lo que por eso está en el top número 5. Vamos ahora con el top 4, la cual es la película número 10, Pokémon el desafío de Darkrai. Y es que esta película tiene una animación de combate muy buena para su fecha de salida en el año 2007, y no solo eso, la historia se desarrolla en una especie de isla, en un lago, en la cual se encuentra Pueblo Álamos, que sinceramente me parece impresionante y además está inspirada en varios lugares de España, como Barcelona en el caso de las Torres del Espacio y Tiempo, basadas en la Sagrada Familia, Toledo por su ubicación encima de una colina, o Granada por el estilo de sus calles y las montañas nevadas de fondo. Y además esta película no solo se desarrolla en un espacio increíble y no solo tiene una buena animación, sino que además la trama de Darkrai como protagonista de la película es también bastante buena. Además aparece en Dialga y Palka, los cuales tienen una pelea bastante épica también. Sin duda, si no la habéis visto ya tenéis algo que hacer para esta noche. En el top número 3 tenemos a Pokémon, la película, sí, la película número 1. Lo siento, soy muy nostal boy, la verdad. Fue la primera película de Pokémon que vi y aunque la trama no fuera la mejor del mundo, es decir que por mi parte da igual las veces que la vea, me sigue entreteniendo como la primera vez. Y sigo llorando en la misma puta escena, joder, que todo el mundo conocerá pero por si acaso no la comento por si espoileo más de uno. Desde luego es una película que cumple con su función, entretener. Una trama no muy complicada, con muchísimos combates y muchísimos Pokémon de la primera generación, un combate épico entre dos Pokémon legendarios y un momento muy emotivo en lo que me hacen poner en tercer lugar a la película Mewtwo vs Mew. Bueno, continuemos ya con la medalla de plata que bien podría ser mi película favorita de Pokémon. La verdad es que si me lo preguntáis otro día quizás os diga que esta es mi favorita y que la primera es mi segunda favorita. Un rollo muy raro, ¿vale? Lo que es seguro es que estas dos que me quedan son mis películas favoritas de Pokémon sin lugar a dudas. Como he dicho, en el top 2 está Pokémon El Poder de Uno. Así es, la película de Lugia, Moltres, Tapdos y Articuno. Espero que todo lo hayáis visto porque si no me pego un tiro en el papu. Creo que en cuanto a escenas épicas esta es la película de Pokémon que tiene las mejores, de verdad. Encima tiene a mi segundo Pokémon favorito como protagonista. Una trama bastante buena y que se hace bastante llevadera por lo que no te aburrirás en ningún momento de la película. Y sale Lugia, también sale Lugia. Y unos combates muy entretenidos. Y también sale Lugia. Y tiene también una de las mejores bandas sonoras de las películas de Pokémon. Y... Ah, sí, que también sale Lugia, ¿vale? Por cierto, antes de cerrar este top número 2, decir que os miréis también el corto de la película. Porque es brutal, se llama Pikachu al rescate, en serio. Tengo unos recuerdos muy buenos de este cortometraje. Mis dieces. Y ahora sí, chicos, llegamos al top número 1. Y que creo que es inesperado porque supongo que todos creíais que iba a poner la película anterior como mi top número 1. Bueno, pues chicos, mi película favorita de Pokémon es Pokémon Héroes Latios y Latias. Os lo digo en serio, esta película es un más tú sí. Creo que es la que mejor trama tiene. La banda sonora para mí también es la mejor. La animación es brutal. Los legendarios Latios y Latias me encantan de una forma impresionante, sobre todo Latias. Ocurren cosas muy épicas en la película. Y sobre todo está todo desarrollado en un pueblo llamado Alto Mare. Que está inspirado en Venecia. Ya sabéis, la ciudad está con canales de agua de Italia. Y es que a mí me pones un pueblo con ríos en sus calles. Y ya me gusta cualquier película o serie o lo que sea. Bueno, casi cualquier cosa. De verdad, hay escenas muy buenas en esta película. Incluso al principio ya es brutal de por sí. En el cual hay una carrera de Pokémon de agua que tiran de una especie de tabla de sur de sus entrenadores. Acompañados del opening 5 de Pokémon en inglés. El cual es de mis favoritos. Además es de las típicas películas o series de estas que cuando te la terminas te quedas con una crisis existencial. Pues eso me pasa con esta película, básicamente. Aunque como he dicho, tanto el top 1 como el top 2 están bastante parejos entre los dos. Y bueno chicos, hasta aquí mi top de películas favoritas de Pokémon. Recordad que no tienen por qué ser las mejores, es cosa de preferencia. Por lo que si quieres compartir tu top, simplemente déjalo en los comentarios. Y recordad dejar un buen like caso si os ha gustado el vídeo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, las tenéis todas en la descripción. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.